Porque entre esas trabas, yo llamo a eso una traba, entre esas trabas y esas comunicaciones, muchas veces como a mí, en la caja de robador, que era cuando yo le explicaba a mis hijos, ¿qué hay que hacer en el caso? No te vayas a mentir en otras trabas, en el que te van a sacar una deuda entre tus hijos. Y yo, ¿qué es lo que te vas a hacer? Estos eran los que me invitaban a mi amor. Había un presidente. Claro, un día ayer, y llegamos a ocupar los tres. Eso nos metimos una trabola, los tres, estábamos allá. Estos eran los hermanos, pero no, 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 no. Ellos se pasaban la pipa y después, Mónica me regaló una pipa. Es espectacular. De un cumbran. Y después, ¿qué se fue matito? ¿Qué es la pipa? ¿De 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 la pipa? ¿Se levantó porque se dio cuenta? No, pero yo creo que se levantó. Y se levantó porque no se dio cuenta. Pero fíjate, pero es la parte buena, es delicada, es que yo te lo leí, es que no pueda por eso, cabrón, lo que hubiera tenido que decir, ni siquiera tendría la autoridad para poder decir, ¿sabes qué? Y eso es lo que me produjo, y eso es lo que me produjo, por eso yo puedo llegar a decir, que fue de las cosas que fueron muy positivas de todas, pero es muy delicado, para no poder hablar, es que te loco cualquier persona, porque yo hablo con la gente, pero con otra gente, fíjate, yo ni le digo cómo es este tema, ni el principio, ni el país, no puedo tocar el tema, yo soy muy prudente, en esas cosas, por el medio normalmente, es que te mata la gente, 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 como que te mata con parita y con churros, que te mata la gente, es que te mata la gente, es que te mata la gente, es que te mata la gente, que te mata la gente, es 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 que te mata la gente, Gracias por ver el video. 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 We're on American Jubilee. Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias. 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 . Gracias. 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 Thank you. You've got one more here. Another hand for Neil Casale joining us here. He'll be here all week. Thank you. 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.